Hola chicos, en el vídeo de hoy os vamos a explicar cómo funcionan los test de antígenos. Aquí mi compañero Carlos nos va a explicar y nos va a ayudar a hacerme una prueba en recurso directo. Bueno, pues como ya sabéis, estos test que han salido y que tanto revuelo han provocado en las redes, en las noticias, en todos los lados, son test de autodiagnóstico, que quiere decir que uno mismo puede hacerse la prueba y los resultados los puede interpretar sin ayuda de ningún profesional sanitario, que estaremos nosotros encantados de poder ayudaros en lo que haga falta. Estos test arrojarán resultados siempre cuando se hagan, al haber pasado entre 48 y 72 horas de algún contacto estrecho y nunca realizarlos antes de ese tiempo porque si no puede que tengamos un falso negativo, ¿vale? Entonces es importante agarrarse los plazos y tenemos que cumplir con ese tiempo de espera, ¿vale? Para realizar este tipo de test. Vale, y además estos test lo que va a detectar es la presencia del coronavirus, es decir, no vale para la detección de anticuerpos, porque muchas veces nos decís que os queréis hacer una prueba para ver si la vacuna ya ha generado inmunidad, en este caso este tipo de test de autodiagnóstico no serían, o sea, no serían válidos, ¿vale? Entonces vamos a ver lo que tiene dentro este test. ¿Qué es, por ejemplo? El kit está compuesto por un hisopo, que es este palito que tiene un extremo de algodón, no sé si lo veis por ahí bien clarito. Ese es el extremo que debemos meter dentro de la nariz, ¿vale? Porque estos test funcionan con un antígeno que vamos a buscar dentro de las secreciones nasales, ¿vale? Entonces, una vez que tengamos la muestra recogida, lo que vamos a hacer es meterla dentro de este pequeño tubo de ensayo que tenemos aquí, que tiene una tapita, lo meteremos aquí dentro y echaremos unas gotitas del reactivo que está en esta pequeña pipeta, ¿vale? No es demasiada cantidad de líquido, simplemente llevará pues 5 o 10 gotitas como mucho. Sí, sí. Porque luego realmente el test, cuando tú introduces la muestra con el reactivo aquí, lo que vas a tener es que cerrarlo y una vez que lo mezclemos y le dejemos un tiempo de espera, que son alrededor de 2-3 minutos, lo vamos a echar simplemente con ayuda del envase, que es blandito, 3 gotitas dentro de una placa reactiva. ¿Qué es esta de aquí? En el pocillo inferior, siempre, nunca en la banda de arriba. Sí, aquí hay una S, que es aquí donde se echarían las gotitas, que creo serán 3 gotitas, ¿vale? Y ya estaría la prueba completada y habría que esperar para que se revelaran los resultados. Resultados que nos podemos encontrar. Si la prueba está bien hecha, siempre saldrá una raya, no sé si por aquí en el cartonaje creo que viene, o en las instrucciones seguro que está, pero bueno, lo vamos a indicar dentro de la propia placa. Viene esta rayita, que es la C de arriba, se pondrá en color rojo y es la línea de control. Mientras que la letrita de abajo, que en este caso viene con una T, significa el resultado del test. Si se ilumina la rayita de arriba de control únicamente es que la prueba está bien hecha y el resultado es negativo. Pero si se iluminan, digamos, o se marcan las dos rayitas, la de control y la T, significa que es un test positivo y que por lo tanto deberíamos notificar al centro de salud el resultado del test de antígenos. Vale, si no se marca ninguna línea, esto indicaría que el test no se ha realizado de manera correcta. Entonces tendrías que realizar otra prueba. O si por el contrario solo aparece la T marcada, que en ese caso sería la que detecta el coronavirus, los antígenos de coronavirus, también sería erróneo. Tiene que aparecer siempre en la línea de control para indicar que el test se ha realizado de manera correcta. Y nada, ahora voy a explicar cómo se hace, lo vais a ver en directo y espero que todo salga bien porque me voy de vacaciones, así que pues... ¡Qué suerte tienes! Pues sí. Nosotros nos quedaremos por aquí, ya nos iremos. Vale, chicos, pues empezamos con la prueba. Aquí está mi compañero Carlos por detrás porque como me voy a bajar la mascarilla, aquí se cumple a rajatabla las medidas de seguridad y la distancia de seguridad. Entonces, pues voy a ello. Entonces, me bajo la mascarilla y con el hisopo este, ¿vale? Lo veis, lo tenéis que introducir en la fosa nasal, en las dos fosas nasales. Entonces, con unos dos centímetros y medio, esto no sé cómo va a salir. Entonces... La sensación es súper agradable, como podéis comprobar. Ay, me hace cosquillas. Pero, intentar que la muestra sea la toma lo más correctamente posible. Vale, son cinco vueltas en cada fosa nasal. Yo he dado más, ¿vale? Pero son cinco vueltas en... Ahora voy con la segunda. Entonces... Bueno, yo creo que es un indicativo que lo he hecho bien porque estoy llorando. Entonces, pues vamos al siguiente. Entonces, aquí tenemos el tubo de ensayo que no tiene nada y tengo que verter ahora el reactivo. ¿Vale? Que aquí mi azafato, que no lo veis, pero está. Que me lo haya hecho. Entonces, ahora lo voy a vertir. Por favor, que salga bien. Ya lo he echado, ¿vale? Esto lo descarto. Y ahora, aquí está el líquido, si lo veis, y a darle vueltas durante un minuto. Es importante que lo mojéis bien con el reactivo, ya que dello va a ser súper importante para que se pueda detectar el antígeno en caso de que esté presente. Mezclarlo bien con el diluyente. Yo creo que lo puedo dar así un poquito a la vuelta, ¿no? Sí. Vale, mirad, chicos. Estoy aquí dándole... Dándole... Vale, ya he removido durante un minuto y ahora lo que tenéis que hacer es procurar, cuando extraigáis el hisopo, restregarlo por las paredes para, por así decirlo, entre comillas, exprimir la máxima cantidad de muestra posible. Entonces, así. Y ya está, ¿vale? Y se cierra. Vale, esto, pues... Lo miramos... Aquí, bueno, aquí está otra vez mi compañero, mi ayudante, y ya lo tenemos. Entonces, Carlos, ¿ahora qué tenemos que hacer? Pues ahora simplemente lo que haríamos es sacar la placa de su bolsita, la placa reactiva que habíamos hablado antes, dejarla que se atempere un poquito encima de una mesa, una superficie plana. Vale. Vale. Entonces... Echaríamos tres gotitas del reactivo, de la disolución esta, en la placa, en el pocillo, con la S. Vale, es en la S. Aquí es donde lo tenéis que echar. Entonces, yo, como hay que hacerlo solo en una superficie plana, lo voy a hacer aquí, que no se ve, ¿vale? Pero voy a echar tres gotitas. Uno... Vale. Ya he echado las tres gotitas. Y ahora hay que esperar a que empiece a subir la muestra, que como no la puedo manipular, en cuanto aparezca la línea C, os lo enseño, ¿vale? Ahora mismo está subiendo por capilaridad, está subiendo la muestra. Vale, chicos, pues ya ha ascendido todo, ¿vale? Y como veis, se ha marcado la aleta C de control. Esto indicaría que el T se ha realizado correctamente. Entonces, a lo que tenemos que hacer es esperar unos 15-20 minutitos, que es lo que se considera que tarda el T es en completarse. Entonces, mientras tanto, lo que yo voy a hacer es explicaros qué es lo que hay que hacer dependiendo de los distintos resultados. Si sale negativo, en cierta parte tendríamos que estar tranquilos. Pero bien, si habéis estado en contacto con una persona, con contacto estrecho, con una persona confirmada o diagnosticada con coronavirus, deberíais llamar a vuestro centro de salud y se recomienda que prime la prudencia y que os asileis hasta que vuestro médico os indique qué es lo que tenéis que hacer. Si sale negativo y tenéis sintomatología compatible con COVID, deberíais también aislaros y llamar a vuestro médico. Por el contrario y evidente, si sale positivo, tenéis que hacer aislamiento, llamar siempre a vuestro centro de salud para decir que vuestra prueba de autodiagnóstico ha dado positiva y normalmente lo que se suele hacer es confirmar mediante PCR. Y estas son las tres situaciones que tenéis que tener en cuenta. En primer lugar, en resumen, esto es un test de autodiagnóstico, lo podéis hacer vosotros mismos sin ningún tipo de problema, como ya habéis visto en vuestra casa. Punto número dos, es un test que detecta antígenos de coronavirus, es decir, detecta la presencia en un momento determinado de coronavirus. Normalmente entre las 48 y 72 horas después de haber tenido un posible contacto. No detecta anticuerpos, es decir, no indica si ya habéis pasado la enfermedad o no, ni tampoco nos va a indicar si la vacuna ha generado ya la inmunidad que se espera. ¿Vale? Entonces, nos vemos en un ratito con mi resultado. Ahora chicos, ya han pasado los 15 minutos. Como podéis ver, solo está la línea del control, el resultado es negativo y estaría bien realizado. Y pues nada, ya me puedo ir tranquila de vacaciones. ¡No me pasa vuelta! Gracias. 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 Gracias.